Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al ciclo de videoconferencias claves feministas para liderazgos transformadores. En esta ocasión, es importante destacar que este ciclo de videoconferencias lo realiza la Unión Iberoamericana, conjuntamente con la Oficina Regional de Oro Mujeres para América Latina y el Caribe. En el marco de estas videoconferencias, hoy vamos a realizar la segunda videoconferencia de este ciclo, titulada Las Mujeres como Actoras y Sujetos Sociales de la Política Urbana y Rural. Para poder desarrollar esta videoconferencia, hemos invitado a dos expertas en la temática, que son en este caso la doctora Ana Falú y la doctora María Ignacia Fernández Gatica, a quienes tengo el gusto de presentar en esta ocasión. Voy a comenzar con la doctora Ana Falú, quien es doctora experta en temas de género vinculados a vivienda y ciudad, violencia sobre planificación, desarrollo y gestión. De igual forma, es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina. También ha sido directora regional del programa de ONU Mujeres para la región andina, desde el año 2002 al 2004. De igual forma, este cargo también lo ha desempeñado en Brasil y en el Cono Sur, durante el periodo del 2004-2009. Es experta en Derecho de la Ciudad y participó en la elaboración de documentos en el evento de Hábitat 3. De igual forma, es directora del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat. Y también podemos destacar que es directora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. También es líder del Grupo Asesor de Inclusión de Género y coordinadora del Núcleo de Género de ONU Mujeres. Además de fundadora y directora ejecutiva del Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur de Córdoba. Y cofundadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina. De igual forma, cuenta con numerosas publicaciones en esta temática. Ya conociendo un poco el perfil de la doctora Ana Falú, presentaremos en este caso a la doctora María Ignacia Fernández, que también nos acompaña. Ella, de hecho, es doctora en Sociología, tiene un máster en Ciencias Políticas, es especialista en Políticas Sociales y Desarrollo Territorial. Es miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, asesora de Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y jefa de División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio Interior en Chile. Es docente de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y, de igual forma, en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ha sido investigadora desde el año 2010 en el Programa de Dinámicas Territoriales Rurales, lideró la creación de grupos de diálogo rural en cuatro países de la región y con posterioridad, en este caso, a partir del año 2015, ha asumido la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Inclusión de Desarrollo Territorial y la dirección ejecutiva de este centro latinoamericano. Así que para nosotros es un gusto contar con estas dos expertas para el desarrollo de esta videoconferencia. Antes que comencemos, les voy a destacar que primero vamos a tener la presentación, en este caso, de la doctora Ana Falú, quien nos mostrará, en el marco de la videoconferencia que tenemos hoy, el enfoque del urbanismo feminista. Luego abriremos unas sesiones de preguntas y respuestas, transcurrido los 15 minutos que tiene la doctora Falú para su presentación, tendrá otros 15 minutos para unas sesiones de preguntas y respuestas, y finalizado este espacio, tendremos la ocasión de escuchar a la doctora María Ignace. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Ana Falú para que pueda comenzar su presentación. Y le pido a mi compañero Luis Llama que nos apoye en la parte de informática, que pueda darle paso a la profesora. Para las sesiones de preguntas y respuestas, mientras Luis conecta con la profesora y nos hace el paso, nuestra compañera Maribel Gallego estará recogiendo las preguntas que se deshagan en la sala, en el chat, para que luego la profesora pueda, a través de un enlace que se le ha compartido a ella, pueda darles respuestas. Bueno Luis, cuando quieras podemos salir. Hola, me gustaría saber si se me escucha, creo que estoy conectada. Sí se te escucha Ana, pero... Muchísimas gracias, bueno. Buenos días a todas. Habilita tu cámara Ana, por favor. Un minuto a mi cámara, perdón, perdón, perdón. Sí, habilita mi cámara, ahí va, voy a empezar a compartirla, muy bien. Sí, ahora estamos conectadas y con cámara. Sí, un gusto. Muy buen día a todas y a todos, es realmente un placer volver a contribuir con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, y por supuesto con ONU Mujeres, que siempre la sigo sintiendo un poco mía. Agradecer esta invitación, agradecer a Edna Gidi, a Rosalinda Martínez, por esta presentación tan generosa, a Luis por todo el apoyo, y decir que extraño a Flavia Terio, con quien hemos construido, ella ha sido la artífice de la construcción de todos estos espacios en la UIM, y no puedo dejar de mencionarla y de recordarla. Bueno, para comenzar con ustedes, porque tenemos muy escaso tiempo, yo quiero decirles que las mujeres han sido y somos implacables en la defensa de nuestros derechos, de los derechos humanos, de la agenda de derechos humanos, y en asegurar la inclusión de género, la inclusión de los derechos de las mujeres en esta aspiración colectiva del desarrollo. No ha sido fácil incorporar en ninguno de los procesos y conferencias internacionales, para darles un ejemplo, incorporar el objetivo de desarrollo sostenible número 5 en el marco del gran consenso de la humanidad, yo creo el más grande, el que si se cumpliera en un 10% cambiaría la situación de la humanidad, y las mujeres realmente lo hemos conseguido, y lo hemos conseguido, y hemos conseguido transversalizar incluso el tema de género en estas agendas, o sea que somos una fuerza, somos una fuerza potente, somos nuevos sujetos políticos que estamos en el escenario de lo público. Creo que hay indicadores muy interesantes, que ustedes conocen muy bien, como son este sujeto político emergente que son las mujeres en la calle, las mujeres de ni una menos, la marea verde en Argentina, la defensa y los reclamos de las mujeres ambientalistas, en fin, no quiero mencionar porque seguro que me voy a quedar corta. Y en este marco de estas fuerzas y de estas voces de las mujeres que se movilizan y nos movilizamos para denunciar la falta de justicia, la necesidad de la equidad, la necesidad de profundizar las democracias en nuestra región y en el mundo, yo creo que es necesario plantear la importancia de los gobiernos locales como gestores de estas complejísimas ciudades del siglo XXI, estas ciudades inasibles, extensas, desiguales, de estas ciudades que omiten sujetos, no solo las mujeres. El patriarcado va mucho más allá y el colonialismo va mucho más allá en nuestra América Latina y Caribe que las mujeres. Las mujeres y las mujeres transversalizadas a su vez en múltiples sujetos de omisión como son las etnias, las razas, la población LGTBIQ, etcétera, etcétera. Entonces, decir que en este marco y en estas preocupaciones que nos convocan, concurrentes, los gobiernos locales tienen realmente un rol muy importante a cumplir por ser los gestores de esto, pero también por ser los gobiernos locales los que están muy cerca de la votación. Vamos a empezar con el power que yo he preparado como para ordenarme, porque si no nos va a tomar mucho tiempo, y decir que en esta convivencia en la ciudad, esta convivencia de hombres y mujeres en la ciudad, va a vincularse a las experiencias cotidianas de las personas. Voy a hablar de mujeres y hombres a los fines analíticos, pero por favor, lejísimos de la concepción de una sociedad binaria. De ninguna manera, ¿no? Pero entonces decir que la ciudad no es igual para hombres y mujeres. Esta es una evidencia empírica, pero que tenemos que hacerla evidencia en argumentaciones, en construcción de información, en datos fehacientes que permitan realmente sensibilizar a los decidores políticos, a las decidoras políticas, porque también el patriarcado no es cuestión de hombres. El patriarcado se expresa tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, como lo dijo también Dorín Maseya en el año 91, cuando ella dice que hay significados simbólicos del lugar y del espacio que se van a relacionar con el género, y van a influir también en la construcción como el espacio, el territorio, va a ser también un constructor de estas desigualdades, ¿no es cierto? Va a tener una implicancia en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, decir primero, las mujeres estamos atravesadas por la desigualdad. Este es un primer concepto y yo creo que para la agenda del urbanismo feminista el tema central que se ubica en esta agenda del urbanismo feminista son las personas. Y estas personas en nuestra región que están atravesadas por la desigualdad, por las injusticias territoriales. Como dice Rita Segato, ya la palabra desigualdad ha perdido valor, porque es tan tremenda, es tan obscena la desigualdad, que pierde valor. Pero estas injusticias territoriales son las que están marcando la vida cotidiana de las personas. Y entonces, cuando miramos esta ciudad, de estas desigualdades en nuestra región, esta ciudad donde se construyen lo simbólico y lo cotidiano, tenemos que decir que la ciudad es una memoria organizada. Y que esa memoria, como dijo la Ana Arendt, la maravillosa Ana Arendt, las mujeres somos las olvidadas. Las mujeres estamos ausentes, somos sujetos omitidos en la planificación. Lo que revela el rasgo androcéntrico común a casi todas las disciplinas, pero central y muy olvidado cuando hablamos del urbanismo y la planificación urbana, el ordenamiento territorial. Las mujeres desaparecemos, nos diluimos en el concepto de familia. Incluso nos diluimos en un concepto de familia que va a desconocer este aporte económico que hacemos las mujeres, ¿no es cierto? Y que va a desconocer la diferencia de familias y de hogares que encierra la sociedad actual. Esta sociedad en transformación de lo cultural, también. Bien. Entonces el urbanismo feminista, para sintetizarlo, sería el de la vida cotidiana, el que atiende a la vida cotidiana, el que incluye los sujetos omitidos, no solo las mujeres. La desigualdad puesta en el centro de esa política. La dimensión de lo cotidiano. O sea, poner en valor, como dice Teresa Bocha, desde la Universidad de Nápoles, la microfísica del espacio. Ese espacio cotidiano que vivimos, en donde es necesario escuchar las voces y desarrollar, como lo ha hecho la Red Mujería Habitat de América Latina, una agenda de las voces de las mujeres. Las mujeres en la base de sus territorios, de sus comunidades, de sus barrios, diciendo cuáles son sus prioridades, pero trabajando también con las voces de las técnicas, los técnicos y los decisores y las decisoras políticas. O sea, mecánicas, metodologías de participación ciudadana. Y por supuesto, esto unido al gran tema, al otro gran tema del desafío, que es el tema ambiental y la sostenibilidad. Pero entonces, para esta tarea, lo central en los gobiernos locales es saber quiénes son y dónde están las mujeres. ¿Quiénes son las mujeres? Y este conocimiento, este derecho de las mujeres a la ciudad enarbolado como una categoría teórica, una categoría política. Digo teórica por todo lo que tenemos que argumentar, construir y conocer para poder avanzar y sensibilizar. Y política porque esa es la aspiración que tenemos, la de la transformación, ¿no? Cómo transformamos esta vida cotidiana, cómo hacemos, visibilizamos a los sujetos omitidos, y planteamos soluciones en este sentido. Entonces, atender las transformaciones sociales y demográficas, lo que recién decía, cómo han cambiado los tipos de hogares, cuál es la situación de las mujeres, han crecido las mujeres como responsables únicas de los hogares. La división sexual del trabajo, que esté en la base de la gran desigualdad que viven las mujeres en su vida cotidiana. Cuestionarla, interpelarla, conocerla. Y conocerla significa saber cómo usamos el tiempo distinto, hombres y mujeres. Cómo usamos el espacio distinto, hombres y mujeres. Y, por supuesto, esto va a estar incorporado a este gran tema que es la autonomía de las mujeres, pero una autonomía que requiere del empoderamiento de las voces, pero también del empoderamiento económico. La igualdad de oportunidades, la igualdad de salarios para iguales condiciones, etcétera, etcétera. Sobre esto habría mucho que hablar, ¿no es cierto? Y central, y central, y transversalizando todos estos temas que tienen que ver con estas injusticias territoriales y urbanas, con la forma de la vida cotidiana de las mujeres en estos territorios diversos, el derecho a una vida sin violencia. ¿Sí? Esta violencia que limita nuestras libertades y que en tanto se erige como una amenaza ante la cual nosotras no nos paramos. Las mujeres seguimos transgrediendo y construyendo nuestra ciudadanía, transgrediendo temores y transgrediendo prohibiciones en la forma en que hemos venido construyéndola históricamente. Entonces, ¿qué implica la planificación urbana con enfoque de género? Instrumentos para incidir con la mayor igualdad en el acceso a los bienes urbanos. Incorporar las necesidades específicas de las mujeres en la planificación urbana. Hay muchos ejemplos. Los tiene Bilbao, los tiene Andalucía, los tiene la ciudad, la alcaldía mayor de Bogotá, los tienen, hay desarrollados en Australia, hemos participado en planificación territorial para los países de Centroamérica. La UIN tiene un manual que yo coordiné y elabore con apoyo de otras personas, en particular de Flavia Tello y de Leticia Echavarri, que es un manual realmente interesante, creo yo, sobre los temas de la planificación y el ordenamiento territorial y urbano desde la perspectiva de género. Y hay conceptos, conceptos centrales que están en debate, que son conceptos aplicados a lo urbano, a lo territorial, ¿no es cierto? La densidad, la diversidad de uso, la intensidad de los usos, que esto es algo importantísimo en cuanto a sacar la mayor eficiencia, a no extender las ciudades, a este gran debate de la ciudad compacta y la ciudad extensa, la innovación, la sostenibilidad. Pero a estos conceptos tenemos que también transversalizarlos con esto que yo llamo de atributos, pero que también son indicadores que ha desarrollado Diana Chia Coleto en Punsis, Barcelona, y que son unas colegas que vienen con una producción muy interesante, que en realidad son atributos que venimos hace mucho hablando de ellos y escribiendo sobre ellos, sobre todo en el marco de la red Mujería Habitat también, con Marisol Dalmaso, con Olga Segovia, con Liliana Reynero, y con muchas más, con Maite Rodríguez, etcétera, me aseguro que me olvido de algunas, que son la proximidad, la distancia caminable a pie, el transporte que permite la accesibilidad, la diversidad, o sea, los usos de diversidad de edades, sexualidades, capacidades diferentes, la autonomía de la cual ya hablamos, la vitalidad de los espacios. Si no hay vitalidad dentro del espacio, va a haber mayor limitación. Y por supuesto, la representación como, no solo la participación en las tomas de decisiones, sino la representación en cada uno de los espacios en donde las mujeres estamos participando. Entonces, el derecho para la ciudad, para ir cerrando, implica políticas de cuidado, proximidad de servicio, seguridad en las calles, en los espacios públicos, accesibilidad, transporte seguro, priorizar lo colectivo, sobre lo individual. Este es el concepto, romper con el círculo del empobrecimiento, me parece que se salió, qué pena, que esta es una fuente muy interesante de trabajo, que desarrolla Rosario Aguirre, mi querida amiga socióloga, que trabajó muchísimo con María Ángeles Durán, el tema del trabajo reproductivo y el trabajo productivo, el uso del tiempo, cómo estos se potencian, ¿no? Y trabajar entonces en estas dimensiones, la responsabilidad social del cuidado del empobrecimiento, el cuidado infantil. Yo hice este trabajito que les comparto, que es muy preliminar, habría que trabajarlo más en profundidad, y que da cuenta de los lugares de pobreza, las manchas oscuras, divididas por quintiles de ingreso, ¿sí? Y los puntos, que son los puntos de lugar de cuidado infantil. Fíjense que la mayoría está en los quintiles, en los territorios blancos, que son los quintiles más ricos, ¿sí? Y cuando tenemos territorios de mayor población y mayor pobreza, no tenemos cuidado infantil. Miren acá. Entonces, y estamos hablando de una, de una ciudad democrática con un gobierno democrático. O sea, hay que trabajar la política de los colectivos sobre lo individual en el tema del cuidado infantil. Es central porque todavía el cuidado infantil está en manos de las mujeres. Lo mismo en el transporte. ¿Cómo impacta? ¿Qué impide en el transporte? Ya hay muchos casos, muchos ejemplos muy interesantes para trabajar, el transporte seguro, accesible, los lugares de espera, las políticas de acción positiva, la capacitación a los choqueles. Hay una serie de trabajos como los que ha desarrollado el municipio de Quito, pero por sobre todo, el Viajemos Segura de México que ha tenido evaluación externa del BID, y que es un programa complejo para una ciudad con la cantidad de millones de personas que mueve por día el transporte público, y cómo se ha trabajado el tema del transporte seguro para las mujeres. Todo esto como medidas de acción positiva que ojalá sean transitorias, y ojalá cambiemos las cabezas de la gente porque este es un tema no solo de sexos, sino también de comprensión, de lo simbólico, de lo cultural, que es lo que tenemos que tratar de cambiar y transformar. Lo mismo los espacios públicos que deberían ser los lugares de encuentro, de socialización, deberían ser los espacios de cercanía, a donde van las mujeres con sus niños sin embargo se transforman en los espacios de la violencia. Y cuando hay violencia hay miedo, y cuando hay miedo hay abandono del espacio público. Se produce este círculo vicioso que provoca el abandono del espacio público y el espacio vacío genera más miedo. Entonces hay mucha bibliografía al respecto, solo estoy dando los títulos para poder sensibilizar a esta audiencia excelente, a esta audiencia latinoamericana, iberoamericana, y poder seguir trabajando las consecuencias de la violencia, las restricciones sobre la ciudadanía de las mujeres, los cuerpos de las mujeres como realmente la base del sometimiento, los cuerpos que se transforman en cuerpos políticos, en cuerpos que denuncian, y esos cuerpos que denuncian son también los cuerpos que están planteando ni una menos, ¿no? Que están convocando a las voces de las mujeres en el mundo y en particular en América Latina o en Iberoamérica. Esta experiencia que ponemos acá en Rosario, esta ciudad que yo les digo, una ciudad democrática, una ciudad con una gestión de gobierno muy comprometida, ha trabajado también el arte en el espacio público, instalando los temas de la violencia para las mujeres. Entonces hay unas mujeres, hay una sociedad, hay unos gobiernos que se comprometen, y lo central es la voluntad política de los gobiernos, lo que se pone en recursos, lo que se hace en una capacitación sostenida, continua, para poder sensibilizar y poder avanzar en realmente transformar estas situaciones de subordinación, de opresión. Hay herramientas, esta es una, no voy a entrar en ella, Bilbao, ustedes pueden buscarla y mirar qué dicen sobre la planificación. Berlín, la acción positiva a favor de las mujeres, las mujeres en la calle en Berlín dijeron que ellas ganaban 16,5 euros por hora mientras que los hombres del mismo nivel de formación ganaban 21 euros. ¿Qué hace el gobierno local? Quiere salvar esa brecha de género con una medida que puede ser calificada de muchas maneras pero que es una medida muy interesante porque impone el boleto de las mujeres con un costo del 21% menor para compensar la brecha salarial. Y esto entró en vigencia hace muy poquito, ahora, en el mes de marzo, el mes llamado de las mujeres en este año 2019. Otra política que tiene que ver con el plusvalor del suelo urbano que no voy a poder avanzar sobre ella, lamentablemente, esta la está desarrollando Silvana Pizano, una arquitecta feminista en Montevideo y trabaja el suelo vacante, las fincas abandonadas. Y esta recuperación de estos inmuebles abandonados, sobre todo en el área central de la ciudad, se habilita para distintos usos, sobre todo para estas fincas abandonadas de distintos carácteres, por ejemplo, para el proyecto de las fincas trans. Las viviendas trans para esa población que le damos derechos, lo legal, pero muy poco se implementa en la acción de la política. Bueno, con esto quiero cerrar, quería hablar de Barcelona, de la medida que ha inspirado José María Montaner en el gobierno de Ada Colau, comprando fincas que están en posibilidad de ser compradas para frenar la gentrificación, para frenar la expulsión de inquilinos, para evitar la extensión de la ciudad y entonces en ese marco priorizar a las mujeres. No se trata de segregar a las mujeres. Lo que queremos las mujeres no es servicios de carácter asistencial. Sí queremos medidas y acciones positivas que nos permitan ir avanzando en nuestros derechos y en colocarlos a nuestros derechos en lo público, pero lo que queremos es más libertad, lo que queremos es más política y más acciones para afianzar nuestros derechos ciudadanos en las ciudades de Iberoamérica y del mundo. Muchísimas gracias. Voy a ir a las preguntas porque veo que hay varias preguntas. Voy a ir a las preguntas. A ver si podemos avanzar, ¿no? A ver. Ah, bueno, lo voy a abrir aquí, si no ya son. Voy a abrir aquí en otra computadora las preguntas para poder contestar a ustedes. A ver, vamos a ponerla acá. Existen muchos instrumentos de planificación y son excelentes. ¿Por qué cree que el avance es lento a la hora de aplicarlo? Mirá, yo pienso que esto tiene que ver con las resistencias, ¿no? Hay mucha resistencia y hay, en este momento en América Latina, y yo diría que en el mundo, una ola neoliberal, conservadora, que está amenazando los derechos ganados por las mujeres y entonces esto es algo muy preocupante y sobre lo cual es necesario Ileana poder articular voces, poder apoyarnos en las organizaciones de mujeres, poder realmente consolidar un campo de resistencia a estos avances, ¿no? La metodología más educativa, más correcta ante una sociedad que a pesar de conocer las estadísticas, sigue aumentando la violencia y las discriminaciones, me dice Bárbara Nalielis de República Dominicana, mira, la metodología tiene que ser múltiple, de múltiples entradas, de múltiples dimensiones, campañas en las escuelas, campañas en los buses, transversalizar la educación, hacer una educación primaria, secundaria de género, transversalizada por estos conceptos, trabajar en la educación sexual, avanzar en legislaciones que nos permitan decidir sobre nuestros cuerpos, terminar con la punición del aborto, es decir, hay una multiplicidad de acciones que tenemos que hacer para poder realmente avanzar en este terreno. Comprometer a los gobiernos, pero no solo a los gobiernos, no solo el Estado y no solo legislaciones, recursos aplicados, pero la comunidad, las voces de la comunidad poniendo tolerancia cero a estas discriminaciones y a esta violencia. Yo creo que no se conocen lo suficiente los datos estadísticos, ni siquiera por quienes diseñan las políticas, creo que hay que trabajar mucho más en ese tema, ¿no? En Guanajuato dice, estamos sobre regulados en planificación urbana, sin embargo, no se respetan los planes de ordenamiento territorial. Me encanta este comentario, Miriam Cabrera, Mariam, Mariam Cabrera, muy bueno tu comentario, porque estas son las fuerzas del neoliberalismo, pero también, de nuevo, a ver, cómo establecemos y avanzamos en campos, digamos, de la resistencia de profesionales, de técnicos, de expertos para asegurarnos y cómo actúan en ese sentido los gobiernos y las autoridades para evitar esto que tú estás diciendo. Hay planes de ordenamiento, hay herramientas, ¿sí? Pero no se respetan. ¿Y por qué no se respetan? Porque hay fuerzas en todos los territorios. Cada territorio de ciudad es un territorio de pugnas y detenciones, ¿sí? De poderes en juego y los poderes de los bancos, los poderes financieros, como lo dice Saskia Sassen y tantos otros investigadores y estudios sobre el tema, los poderes políticos actúan en la definición de esos territorios. y entonces, claro que hay y tenemos que ver cómo creo que este tipo de cursos que está impulsando la UIM contribuyen y colaboran para justamente trabajar sobre esto. Yo ya me tengo que ir, mis queridas, porque me están esperando en un programa, pero quiero contestar a las dos compañeras de República Dominicana y a Ambato Ecuador, Ecuador un país tan querido para mí, en donde he vivido tantos años de mi vida. me dice que no se está trabajando el tema, ¿sí? Y es una pena que no tengan ese enfoque todos los planes, cosas tan sencillas como parques seguros y demás. Sí, realmente, Maritza, estamos de acuerdo, estamos muy de acuerdo, creo que es un tema que tenemos que insistir, que persistir, que llevar las mejores voces posibles, incluso llevar voces masculinas que son capaces de levantar estos temas como lo es José María Montaner, que es el consejero de vivienda del gobierno de Ada Colau. Creo que hay, y digo un nombre, porque a veces todavía ante las resistencias y las subordinaciones y el comportamiento patriarcal y andróquino de las autoridades y los decisores, es necesario que a veces una voz masculina puede más que las voces expertas de nosotras las mujeres feministas, ¿no? Pero yo encantada de colaborar con ustedes en cualquiera de estos temas. ¿Qué alternativas los gobiernos locales rurales? Bueno, yo creo que hay alternativas en los gobiernos locales rurales, esta pregunta que está haciendo María Luisa Santana desde México, ¿no? Creo que sí, que hay cosas para hacer que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia política mucho en los rurales, que tiene que ver con la apropiación de las tierras, que tiene que ver con la defensa de la tierra y el ambiente. Digo, las negras del Cauca hacen una tarea maravillosa en Colombia en este sentido, ¿sí? Francia Márquez es una líder que realmente tiene mucho para decir en el campo de la defensa de nuestros derechos y por qué nuestros derechos van a tener que ver con el conjunto de la sociedad en el marco de los rurales. Bueno, gracias, gracias Santiago por tu comentario. Yo creo que los hombres tienen el mismo rol que las mujeres, ¿sí? Yo no creo en que las mujeres y los hombres podamos tener distinta incidencia. Creo que las mujeres sí defendemos nuestra agenda feminista porque la sufrimiento pero que los hombres tenemos muchos hombres democráticos que son hombres feministas porque logran cambiar estas cabezas de culturas yo diría anacrónicas que hay que transformar y entonces este no es un problema de hombres o mujeres este es un problema de democracia para mí. De acuerdo con Percy Paredes de Perú de cómo el modelo del neoliberalismo es un modelo que nos lleva a profundizar los individualismos y a que la gente crea que lo consigue porque lo hizo sola. No, la gente no consigue nada sola. Las construcciones como esto mismo que estamos hablando son construcciones colectivas. Hay muchos esfuerzos y muchas voces que si no vamos a terminar como la gente que sacó de la pobreza la gestión del gobierno Lula 40 millones de brasileños de los cuales buena parte de esos 40 millones creen que lo lograron por su propio esfuerzo no pueden visibilizar la importancia de las políticas del Estado. Entonces creo que esto es un tema central. Bueno, gracias María Victoria muchas gracias por tu comentario para mí es un placer estar con ustedes me da mucho gusto hacer este tipo de transferencias y ojalá que las podamos hacer muchas más veces. en Honduras claro hay mucho atraso querida Elizabeth Grisset estoy de acuerdo contigo todo el deseo de apoyar a Honduras y de apoyarte a ti. Muchas gracias a todos todas creo que he respondido todas las preguntas y me dicen que falta una no la veo no creo que están todas las preguntas creo que me he referido a todas esta ¿cuál es la última consejera? tenemos el decreto del acoso callejero de los piropos ah mirá vos de timbio de cauca justo de cauca que las mencioné yo creo que hay que trabajar estos temas también creo que tenemos que ser muy cuidadosas ¿no? yo creo que el piropo halagador amoroso de la pareja de los amigos de las amigas es algo que construye bien el empoderamiento ¿no? pero que ante la agresión ante la mano que te toca y te abusa hay que trabajarlo y sobre todo con las niñas que sepan que nadie tiene que tocarla más que mamá y papá bueno queridas espero haber contribuido un abrazo a todos y a todas gracias a la WIM gracias a Edna en particular y gracias a ONU Mujeres y a todas ustedes y todos ustedes que están participando en esta formación muchísimas gracias espero volver a verlos pronto le damos las gracias a la doctora Ana Falud por tal excelente explicación y por el el debate que se ha generado con la diferentes preguntas que las personas han querido plantearle siempre es un gusto tenerla en estos espacios profesora así que muchísimas gracias por su tiempo y por poder compartir todas estas experiencias y conocimientos que en temas de género usted muy bien maneja con este enfoque urbano ya del feminismo como tal así que bueno la despedimos con un fuerte abrazo con un abrazo desde acá desde España ahora vamos a darle paso en este caso ya a la profesora a la doctora María Ignacia que también nos acompaña ya una vez escuchada la exposición de la doctora Ana Falud estaremos dándole la bienvenida a María Ignacia que en este caso debido a la videoconferencia que tenemos hoy optamos optamos por hacerle digamos con María Ignacia vamos a poder hacer el enfoque de lo que tiene que ver ahora la participación de la mujer este enfoque en el ámbito rural ¿vale? que sería acá la videoconferencia que digamos la otra versión que nos va a dar María Ignacia al quien ya le hice una pequeña presentación pero que ahora en este caso es interesante conocer no solo el enfoque urbano que nos ha planteado la profesora Ana Falud sino conocer la conferencia de María Ignacia que nos hace este enfoque del rol de la mujer dentro del ámbito rural así que bueno te damos la bienvenida María Ignacia y que puedas comenzar tu exposición Luis por favor cuando puedas le das paso a la profesora Hola sí ya parece que tengo audio buenas tardes a todos demos un segundo para poner la cámara empezar a compartir ahí estamos ¿me ven y me escuchan? ¿sí? ok muchas gracias bueno muy buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias Rosalinda por la introducción gracias a los colegas de la UIM y de ONU Mujeres por esta oportunidad y a Ana que bueno creo que ya no está pero creo que hay varias cosas de las que ella planteó que son bien complementarias distintas pero complementarias porque efectivamente las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales no son las mismas que las que enfrentan las mujeres urbanas en América Latina nosotros siempre solemos decir que lamentablemente si las mujeres ya son sujetas muchas veces o postregadas en las políticas y en los procesos de desarrollo latinoamericanos las mujeres rurales enfrentan una doble exclusión por el hecho de ser mujeres y por el hecho de vivir en la ruralidad entonces parte de eso es lo que yo quisiera abordar hoy día con ustedes desde una perspectiva particular sabiendo que es solo una de las distintas aproximaciones a los ámbitos en los cuales debemos avanzar en una agenda de empoderamiento y de equidad de género que es el de la autonomía económica pero entendiendo que este es un ámbito bien central para el despliegue de las mujeres en otros ámbitos y en otras autonomías como puede ser la física o la política así que no hay un mínimo de condiciones de seguridad y de certezas materiales es bien difícil desplegar a otros ámbitos también entonces esa es la razón por la cual en esta presentación yo voy a poner el énfasis en ese aspecto quisiera partir con unos pocos datos de diagnóstico no me voy a detener demasiado en esto porque quisiera avanzar efectivamente hacia el tema que nos convoca en términos de la teoría social y de la capacidad de las mujeres como sujetas de políticas de modificar su acción pero sí creo que es importante situar un poco en el contexto la problemática y entender la situación que enfrentan hoy día las mujeres rurales partir por un dato que en principio es positivo es positivo en principio pero ya veremos que complejo que es el hecho de la creciente participación laboral de las mujeres y su incorporación insisto voy a decir mujeres por no decir cada vez mujeres rurales pero estoy hablando todo el tiempo de mujeres rurales la participación laboral de las mujeres rurales ha ido creciendo persistentemente desde inicios de la década de los 90 hasta la actualidad así lo confirman las cifras de la CEPAL sin embargo persiste una brecha importante de participación laboral de las mujeres en relación a los hombres y existe todavía un número importante de mujeres rurales que no tienen ingresos propios que no tienen ingresos propios y que por lo tanto dependen fundamentalmente de la disposición de ingresos que generen los hombres en sus hogares aquí tenemos un pequeño gráfico que muestra un poco cómo esta participación económica ha ido evolucionando básicamente lo que muestra es que bueno tenemos el año 2002 y el 2014 la participación económica de las zonas rurales de las mujeres es notoriamente más baja que los hombres también en las zonas urbanas pero particularmente en las zonas rurales y y otra cosa que llama la atención es cómo en los hombres por ejemplo la participación económica en las zonas urbanas es menor que en las zonas rurales mientras que en las zonas en el caso de las mujeres eso se revierte y es mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales entonces me quedo solamente con la idea de que no sólo la participación económica de las mujeres es más baja que la de los hombres sino además que en las zonas rurales es más baja que en las zonas urbanas en la comparación también con el sexo opuesto sabemos todas las mujeres que participación económica no es sinónimo de trabajo ¿no? y que hay una serie de actividades no remuneradas que se realizan las mujeres y que no se evidencian como participación económica lo que tenemos aquí a continuación es una idea para dar cuenta una vez más muy brevemente de las múltiples tareas y roles que asumen las mujeres tanto dentro como fuera del hogar y cuán invisibles son esos múltiples roles en las estadísticas por ejemplo que mirábamos recién ¿no? en términos de participación económica las mujeres rurales combinan una serie de actividades en su día a día cotidiano participan en actividades agrícolas y en actividades no agrícolas en trabajos temporales en trabajo familiar no remunerado buena parte del trabajo del día al día en la agricultura lo realizan efectivamente las mujeres aunque no cobran por ese trabajo porque es trabajo familiar además del trabajo doméstico este es trabajo no remunerado para ellos pero que genera ingresos para el hogar generalmente a los hombres al que me refiero con el trabajo agrícola familiar no remunerado y que es independiente o no independiente en el caso de las mujeres sin duda complementarios muchas veces los límites en el día a día del trabajo de las mujeres no son claros ni evidentes pero se combinan con espacios de trabajo doméstico trabajo familiar y básicamente lo que dan cuenta es de una pluriactividad enorme en el caso de las mujeres pero que lamentablemente es muy invisible no es captada por las estadísticas oficiales como estas que mirábamos recién sobre actividad económica tampoco lo es para efectos de la cuantificación de los ingresos y se condice con una división de reales muy importante en términos de quienes venden en el mercado quienes comercializan los productos agrícolas quienes finalmente generan ingresos del trabajo agrícola y no necesariamente quienes producen en la agricultura está también el trabajo no agrícola muchas veces remunerado otras veces tampoco lamentablemente y la difícil manera de cuantificar como mucha desaproducción de las mujeres en el fondo como es para el autoconsumo para el cuidado y para el consumo del hogar se hace aún más invisible aquí y esta es la última gráfica que les presento para terminar con esta idea inicial de diagnóstico lo que tenemos son nuevamente datos de la CEPAL respecto al tiempo dedicado al trabajo no remunerado en zonas urbanas y rurales que nuevamente bueno una vez más las mujeres muy por sobre los hombres esto es algo que ya sabemos y que no aplica solamente para los sectores rurales sin duda pero con una distancia importante de nuevo entre zonas urbanas y rurales aquí hay solo algunos países de la región pero que vale la pena poner en perspectiva para valorar la complejidad del trabajo no remunerado porque aquí al trabajo doméstico se suma todo el trabajo no remunerado en la parcela en la agricultura sea para el autoconsumo o sea incluso para la posterior remuneración y generación de ingresos por la venta de ese trabajo lo que hace que la situación en la ruralidad sea a veces más difícil que en la urbanidad en esta dimensión de autonomía económica las mujeres tienen menos acceso a la tierra menos acceso al crédito menos acceso a activos productivos que los hombres aun cuando son quienes trabajan en la tierra en mayor perspectiva hay mucha variabilidad entre países respecto de ese acceso a la tierra pero en todos los casos lo que observamos es que el acceso a la tierra es minoritario insisto no necesariamente el trabajo de la tierra pero sino la propiedad de la tierra a la capacidad de regularizar títulos de dominio y manifestar posesión efectiva de la tierra en el caso de las mujeres tienen menos años de educación que sus pares urbana y bueno son mucho más invisibles a las políticas públicas para efectos de lo que tiene que ver con el trabajo propiamente agrícola hay programas de apoyo crecientes para las mujeres pero una invisibilización del rol que las mujeres pueden ocupar en el fortalecimiento de la agricultura y el trabajo y la generación de ingresos en la agricultura en el campo entonces sin más respecto al diagnóstico lo que yo quisiera ahora es proponerles una mirada un poco más en profundidad a estas problemáticas a cómo abordar estos problemas desde una perspectiva que es la perspectiva territorial y cómo una mejor comprensión de cómo en dinámicas concretas de territorios específicos puede ayudar a abordar cerrar las brechas entre mujeres y hombres y propender a una mayor autonomía económica de las mujeres rurales ya les decía desde el comienzo de la presentación que estamos hablando fundamentalmente aquí de autonomía económica entendiendo también que hay otros ámbitos críticos de autonomía que muchas veces se superponen por cierto salir a trabajar en lugares con mucha violencia o con mucha inseguridad es sin duda una dificultad para las mujeres que habla de una superposición entre la autonomía física y la autonomía económica por ejemplo pero que nos permiten poner a la base este sustento de condiciones materiales que finalmente permiten el despliegue también de otras oportunidades para las mujeres cuando hablamos de autonomía económica acá hablamos de la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir de un acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres entonces cuando hablamos de mujeres rurales y territorios a qué nos referimos básicamente lo que estamos diciendo y hemos generado evidencia a lo largo de una serie de informes latinoamericanos sobre pobreza y desigualdad el informe del año 2015 que les mostraba en la lámina aquí anterior hablaba particularmente sobre temas de género y territorio lo que muestra es que las posibilidades de asegurar la autonomía económica de las mujeres están muy desigualmente distribuidas entre los distintos territorios al interior de los países sabemos que esta desigual distribución afecta en el fondo más a los territorios rurales que a los urbanos pero vamos a ver a continuación que no exclusivamente que aún dentro de los territorios rurales hay una desigual distribución o sea dicho en otras palabras hay territorios rurales que a pesar de la adversidad a pesar de las dificultades logran generar posibilidades importantes de desarrollo en materia de autonomía económica para sus mujeres y lo que quiero hablar a comentarles un poco es cuáles son esas condiciones y qué podemos hacer finalmente para asegurar incluso en territorios rurales posibilidades de desarrollo para las mujeres fundamentalmente lo que estamos hablando es de una particular relación entre capacidad de agencia de las mujeres acción de las mujeres como bien decía Ana no de manera individual sino que muy predominantemente de manera colectiva y organizada pero que no es suficiente si no se condicen con una determinada modificación de las reglas del juego que es a lo que nos referimos cuando hablamos de instituciones tanto formales como informales y también de los espacios de oportunidades económicas que el territorio genera manifestado aquí como la estructura productiva lo que ha generado RIMIS en términos de información y análisis sobre este tema muestra que cuando uno mira estas brechas de rezago de territorial y cuando decimos que el territorio sí importa para explicar las oportunidades de las mujeres básicamente lo que estamos tratando de mostrar es que si bien hay una parte de la explicación de estas brechas me adelantaré un poco más por horas del tiempo para hacer mejor el argumento que se explica por la dimensión individual por lo que las políticas públicas normalmente tratan de aprender cuando quieren entender mejor la autonomía o sea aportar a cerrar brechas de autonomía económica generar ingresos disminuir la falta de paridad entre las posibilidades de ingresos entre hombres y mujeres que son características propias de las propias mujeres o del entorno individual de las mujeres y me refiero por ejemplo años de escolaridad posibilidad de acceder a una sala cuna propiedad de la tierra como decíamos recientemente tipo de trabajo al que acceden en el fondo todas características sin duda muy importantes pero centradas más bien en las propias mujeres como si el problema fuese de las mujeres y no del contexto de oportunidades del contexto social del contexto territorial en que las mujeres se desempeñan lo que nosotros proponemos y que este modelo que tienen ahí empírico demostró para Brasil, Chile y Perú al menos con los análisis que nosotros realizamos es que sí estas características de las propias mujeres o de las posibilidades que las mujeres tienen son efectivas efectivamente significan muchas veces una restricción a las oportunidades de las mujeres pero conviven fuertemente con características de los territorios donde las mujeres se desempeñan territorios más pobres territorios más rurales territorios con determinadas actividades económicas que no generan oportunidades de incorporación laboral a las mujeres sin lugar a dudas son una fuerte importante de restricción para el despliegue del potencial de las mujeres y de la agenda y de las oportunidades económicas de las mujeres entonces por ejemplo y vuelvo un poco hacia atrás de la presentación porque me parece muy anecdótico más que anecdótico complejo pero relevante demostrar el hecho de que por ejemplo si uno mira indicadores relacionados con la formación de capital humano años de escolaridad en las mujeres capacitación de las mujeres etcétera lo que vemos es que no solo no existe en la mayor parte de los territorios de América Latina brechas entre hombres y mujeres sino que incluso la brecha se da vuelta o sea las mujeres están en mejor situación relativa que los hombres tienen más años de escolaridad mejor capacitación mejor formación y sin embargo cuando pasamos la transición de la escolaridad al acceso al mercado laboral la brecha se reviente las mujeres no solo acceden menos al trabajo sino que cuando están en el trabajo ganan menos a pesar de tener mayor escolaridad y mayor formación eso es algo que sabemos para el mercado laboral en general pero que lo ratifica nuestra cifra respecto del conjunto de territorios rurales entonces la pregunta es ¿es suficiente seguir invirtiendo en las mujeres exclusivamente sin entender su contexto? o sea ¿no debiéramos pensar más bien en entender el rol de las mujeres la situación de las mujeres en el marco de la dinámica territorial en el que se encuentran incertas? lo que muestra la evidencia de RIMIS es que efectivamente eso es lo que debemos hacer que si bien evidentemente hay una parte importante de la discriminación laboral que se explica simplemente por un efecto de discriminación ¿no? por el hecho de ser mujeres también el territorio impacta sobre esa discriminación y hay tipos de territorios que son más discriminadores que otros por decirlo así esto tiene que ver fundamentalmente con la estructura productiva del territorio y con el hecho de ser urbano o rural los territorios rurales centrados en actividades extractivas o actividades primarias son más discriminadores que los territorios urbanos en lo que a posibilidades de autonomía económica se refiere ojo no estamos mirando aquí ni participación política ni seguridad ni otras dimensiones de la autonomía entonces dado que esto es así quisimos nosotros quisiéramos proponer y es algo que hemos venido trabajando en un conjunto de territorios tratar de entender un poco mejor qué ocurre en estos territorios por qué algunos territorios sí generan más oportunidades para las mujeres aún en contexto de pluralidad como decía que nosotros lo que les voy a hablar a continuación es evidencia de pares de territorios de distintos sectores de actividad económica algunos primarios algunos terciarios o sea algunos más rurales algunos rurales también pero con mayores conexiones con centros urbanos en tres países en el Salvador y en Colombia y en Chile no me voy a detener en detalle en mencionar cuáles son los territorios aquí están ustedes van a tener después la presentación y aquí están los mapas para ver cuáles son esos pares de territorio las que vienen de cada uno de esos países sin lugar a dudas podrán darse cuenta más rápidamente cuáles son los territorios pero básicamente me interesa referirme a en el fondo cuáles son el tipo de dinámicas que encontramos en esos territorios que hacen que independientemente o sea que más allá de que son diversos son territorios con actividades diversas con estructuras económicas distintas a las mujeres les vaya un poco mejor que a mujeres en otros territorios rurales de la región con un poco mejor lo que quiero decir es que no quiero en ningún caso dejar la idea de que estos son territorios exitosos que han cerrado el tipo de brechas todo tipo de brechas y resuelto los problemas de autonomía económica porque no es así pero son territorios que en general respecto de las brechas de generación de ingresos y de autonomía económica están un poco mejor que el promedio país siguen siendo promedios o sea territorios donde sin duda hay brechas entre hombres y mujeres lamentablemente pero menos que en el promedio del país y que sin duda en otros territorios en peores condiciones relativas ¿y qué es lo que encontramos en estos territorios? encontramos características de la estructura productiva sin duda territorios donde hay una larga historia de trabajo de mujeres tanto en empleos femeninos como en empleos masculinos muchas veces masculinos quiero decir predominantemente entendidos como trabajos que realizan hombres sin duda que las mujeres no los puedan realizar con economías muchas veces en transición donde se abren espacios para la incorporación económica de las mujeres en transición por ejemplo de actividades primarias a terciarias con institucionalidades que han favorecido sea desde las políticas públicas o desde la informalidad una creciente incorporación de las mujeres al mercado del trabajo pero fundamentalmente y en eso quisiera concentrar un segundo en el tiempo que me queda donde la capacidad de agencia hace diferencia donde las mujeres se asocian entre sí sea para fines productivos como para otros fines donde se valora en esa asociación tanto el trabajo remunerado como el no remunerado donde hay se observan espacios de sindicalización de apoyo de parte de organizaciones de la sociedad civil o de las políticas públicas a esta organización y a estas iniciativas económicas lideradas por mujeres donde los municipios juegan un rol importante en la promoción de estas políticas donde hay asistencia técnica apoyo muchas veces de cooperación internacional de financiamiento externo apuesta por esta capacidad creciente de asociatividad de las mujeres finalmente esa asociatividad esa organización hace la diferencia respecto de otros territorios donde lamentablemente no hay avances en ese sentido que convivan con estructuras productivas institucionalidad que apoye el empoderamiento de las mujeres y por lo tanto la capacidad de ir cerrando brechas territoriales entonces no basta con invertir aisladamente o individualmente en capacitación educación acceso a salacuna escolaridad etcétera ingreso directo de las mujeres si no se entiende el contexto social y comunitario y territorial donde estas mujeres se desempeñan y si no se promueve fuertemente la asociatividad de las mujeres quisiera para terminar hacer una pequeña referencia a cómo esto toma carne en un grupo particular de mujeres que son las mujeres indígenas o afrodescendientes que muchas veces no para todos los países de América Latina pero muchas veces muy fuertemente la asociación entre ruralidad y pertenencia étnica es casi absoluta hay países de la región donde ser una mujer rural y ser una mujer indígena es casi un sinónimo el día de hoy sea por migración de las mujeres no indígenas rurales a zonas urbanas o sea por la alta presencia de pueblos indígenas que aún habitan las zonas rurales de América Latina aquí quisiera simplemente hacer dos referencias una ya decía el inicio de la tentación de ser mujer y vivir en zonas rurales en el fondo con una superposición de dificultades bueno aquí lo que vemos es que las brechas étnicas se superponen a las de género y a las de ruralidad los gráficos que ustedes tienen ahí en la presentación creo que no se ven del todo bien son datos de nuestro observatorio de género el observatorio de género de RIVIS pero básicamente lo que muestran es lo que les estoy señalando si la participación laboral entre hombres y mujeres en territorios urbanos y rurales ya habla de una brecha a favor de los hombres urbanos bueno si sumamos además la condición indígena o la condición etaria lo que vemos es que las brechas se van superponiendo y que ser mujer joven indígena que vive en un territorio rural lo que hace básicamente es en el fondo mostrar una interseccionalidad de discriminaciones que ponen a estas mujeres en una mucho peor situación relativa lo mismo ocurre con la variable ingresos que vemos también en estas gráficas que tienen abajo en la presentación para el caso de Chile pero en el observatorio podrán encontrar también evidencia para muchos otros países y básicamente aquí lo que buscamos promover es una agenda muy en la perspectiva que mencionaba recién respecto de cómo la construcción de sujetos colectivos y de empoderamiento colectivo es una agenda fundamental para abordar las brechas y abordar esta agenda o sea estas desigualdades territoriales aquí si se fijan lo que hay y por esto termino es poner un poco estos elementos o instrumental que nos entregan el enfoque territorial de entender conjuntamente la dinámica económica con la institucionalidad insisto formal pero también informal el machismo códigos de comportamiento etcétera presentes en los territorios y la capacidad de agencia de acción de formación de coaliciones en una lectura compartida integrada interrelacionada de manera tal de pensar en esta agenda de empoderamiento pero que transforme también condiciones territoriales condiciones institucionales en territorios concretos para avanzar en esta agenda de empoderamiento y autonomía económica de las mujeres con las mujeres al centro sin duda con las mujeres organizadas y colectivamente al centro de esta agenda de transformación lo dejo por ahí para dar momento a la revisión de las preguntas demos un segundo para mirar aquí a ver si hay varias preguntas las voy revisando a continuación en el sector rural dice Percy Paredes de Perú el rol de la mujer cumple roles vinculados a la actividad productiva reproductiva y participación en las organizaciones sociales efectivamente programas muchas veces programas promovidos por los propios gobiernos lo que hace no muchas veces no prácticamente en todos los casos es justamente demandar más y más tiempo de la mujer además de realizar las actividades domésticas cuidados de los hijos etcétera no me cae ninguna duda Percy lamentablemente eso no es solo en Chile en Perú prácticamente en toda la región muy fuerte lo hemos visto con los programas de transferencia condicionadas de ingresos que lo que hace finalmente es reproducir el rol doméstico de las mujeres al servicio del hogar claro se basan mucho en esta idea de que las mujeres son mejores cuidadoras administran mejor los recursos del hogar y por eso la transferencia va a estar más segura en manos de las mujeres pero se contradicen consigo mismos porque al tiempo que quieren fortalecer la capacidad de las mujeres a través de componentes de inclusión económica o productiva al mercado laboral incrementan la carga doméstica de las mujeres en zonas rurales el trabajo de las mujeres es mayoritariamente no remunerado que en zonas urbanas donde el trabajo así es es lo que mostrábamos con las cifras al inicio de la presentación Alma ¿qué nos puedes decir acerca de la migración de mujeres campesinas por afectaciones climáticas? bueno los fenómenos de migración sin lugar a duda afectan a la población rural en toda la región por afectaciones climáticas y muchas veces por violencia también por inseguridad económica en un sentido más tradicional pero también por territorios donde están en el nivel de violencia donde se hace cada vez más complejo vivir pero muy lamentablemente las mujeres las mujeres y la población más pobre tienen menos más dificultades para migrar que las personas no necesarias también vulnerables pero con alguna situación de pobreza un poco menos extrema que los más más pobres entre la población básicamente porque cuentan con un conjunto de recursos no necesariamente monetarios pero a veces culturales sociales algún otro tipo de activos que les permite familiares redes etcétera que les permite iniciar el proceso de migración digo lamentablemente porque muchas veces las oportunidades sobre todo en estos contextos territoriales tan complejos están fuera del territorio de origen aunque en rigor uno podría pensarlo también como una oportunidad desde la perspectiva de poder acompañar estos territorios en conflicto con problemas complejos de cambio climático de agotamiento de recursos naturales en la perspectiva sobre todo trabajar con mujeres con jóvenes en la perspectiva de revertir parcialmente la situación de sus territorios es muy difícil el tema de migración porque si uno pone el foco en los sujetos en los derechos bueno lo que hay que hacer es apoyar los procesos de los propios individuos y de las familias y comunidades y por lo tanto si la migración aparece como una salida es la salida que habría que apoyar sin embargo eso es complejo para el efecto tanto de la sostenibilidad de la situación de esas familias que sabemos que en los lugares de llegada no necesariamente están en mejora situación relativa alguna evidencia que tiene Rinis sobre estos temas de migración interna muestran que el lugar de origen al menos durante una generación las familias o las personas migrantes cargan con la carga del lugar de origen o sea con la situación de rezago del territorio que traen la puesta y por lo tanto no es cierto que su situación necesariamente mejore en el lugar de llegada y además es poco sostenible para el efecto de los territorios expulsores en términos de posibilidades de desarrollo de la agricultura de la resiliencia del cambio climático del mejor uso de recursos naturales etcétera si los territorios quedan despoblados de sus recursos ¿no? de recursos humanos quiero decir existe colaboración internacional para implementar proyectos de agricultura para mujeres y cómo acceder a las municipalidades existe existe menos de lo que uno quisiera pero existe hay programas de FAO de FIDA que apoyan juntamente el empoderamiento ahora está a punto República Dominicana Bárbara de salir una convocatoria grande de FIDA para México y Centroamérica justamente que pone el foco en mujeres apoyando el empoderamiento fundamentalmente económico de mujeres en la agricultura lamentablemente acceder a estos esfuerzos de colaboración bueno más que lamentablemente lo que hay que pensar es en alianzas que permitan acceder tanto a organismos más bien de carácter nacional con municipios en la perspectiva de entender que estos fenómenos no se resuelven únicas y exclusivamente a nivel de territorios específicos sino que en alianzas más complejas entre el nivel nacional en los niveles territoriales por ejemplo si ponemos por delante esta idea de migración bueno necesitamos abordar conjuntamente la situación de los territorios receptores y de los territorios expulsores y eso implica mirar más allá de un territorio en particular los gobiernos locales pueden jugar un papel preponderante en políticas públicas orientadas a favorecer el desarrollo económico sin lugar a duda sin lugar a duda eso es lo que mostraban los datos que yo estaba mostrando para estos territorios en concreto donde las mujeres participan activamente en relación con los gobiernos locales nos muestra también evidencia que nosotros tenemos por ejemplo en el informe del año 2013 respecto de las posibilidades de acceder a un empleo de calidad donde los programas y los proyectos de énfasis de participación que promueven los municipios son tanto más claves que los que se promueven a nivel nacional ¿no? la capacidad de hacer la síntesis entre estas políticas nacionales que muchas veces que regularmente no dan cuenta de las particularidades de las diferencias de territorios que se enfrentan dinámicas muy distintas muy difícil muy distinto lo que cabe hacer no sé la sierra la selva y la costa por pensar en países como Perú o Ecuador o en el norte o en el sur por pensar en países como México u otro las políticas nacionales no hacen esa diferencia bueno el territorio o sea el territorio el municipio es justamente el lugar para hacer esa síntesis ¿no? sin lugar a duda el común denominador en Colombia y en especial en el departamento de Chocó es la falta de prevención de protección prevención y seguimiento de los tratamientos de la salud de la mujer en zonas rurales gracias Nilsa por tu apreciación yo como te decía hemos trabajado menos en temas de salud mi comprensión está puesta fundamentalmente desde la perspectiva de la autonomía económica hasta donde yo conozco el tema de Chocó ese puede ser un común denominador así como muchos otros ¿no? hablamos en un territorio con problemas complejos no solo en la dimensión de salud y me parece que efectivamente abordar integralmente las distintas dimensiones de la protección es clave en el marco de esta agenda hablar de desigualdad para las mujeres en la zona rural también implica una gran brecha de rezago educativo sí cierto pero fíjense que esa brecha probablemente es de las que mejor se está cerrando en la región parte de la complejidad justamente que esa brecha si bien se cierra no en adultos en poblaciones mayores pero sí en los años menores se cierra durante el ciclo inicial pero empiezan los problemas justamente al inicio del ciclo intermedio y después en la incorporación en el mercado de trabajo por trabajo doméstico por problemas de embarazo adolescente por problemas que de lo que damos cuenta es de la necesidad de mirar integradamente entender las posibilidades de inserción de generación de ingresos de inserción económica desde una perspectiva mucho más amplia que simplemente la capacitación o la formación laboral sino que desde el conjunto de factores territoriales y de los hogares que impactan sobre esa capacidad posterior de las mujeres de generar ingresos y sin lugar a dudas al tener que desertar de la escuela es una complicación que ofrendan particularmente las mujeres y no los hombres en la zona rural de Piura, Perú la discriminación hacia las mujeres es una agobiante realidad la discriminación hacia las mujeres es una agobiante realidad lamentablemente en toda la región y yo diría que por eso cuando planteaba la necesidad de entender también que rol juega la institucionalidad de carácter informal y ahí los patrones culturales la discriminación cuando todo lo que tiene que ver con códigos más informales de conducta y de comportamiento son tanto o más centrales que la institucionalidad formal y que las políticas públicas no hay discriminación ni barrera cultural que la política pública pueda resolver sin hacerse cargo primero o al mismo tiempo de esas barreras también opinión sobre los programas de empoderamiento como huertos crianza de pollo o actividades de reciclación son pseudo empoderamiento solo sin duda programas que abordan solamente una dimensión y una dimensión además de nuevo de carácter individual como si el problema estuviese exclusivamente en la falta de activos de las mujeres o en el fondo y apoyan exclusivamente una dimensión de las mujeres y sin tener en cuenta el contexto sin duda son insuficientes no son programas de empoderamiento sin lugar a dudas y menos aún resuelven el ciclo completo de los problemas que enfrentan las mujeres a la hora de posteriormente supongamos todavía en la lógica económica comercializar acceder al crédito etcétera si a esa lógica económica sumamos la lógica del hogar y de los factores protectores adicionales bueno mayor aún la carencia que programas como esos implican en términos de una mirada integral de los problemas de las mujeres rurales en América Latina interesante analizar las características étnicas culturales y económicas para poner en valor el fortalecimiento de desarrollo social en especial para mujeres negras e indígenas de América Latina sin lugar a duda ¿qué opinan sobre las áreas de protección ambiental gestionadas por mujeres? voy a leer las preguntas que quedan para contestar integradamente ¿está de acuerdo de hacer las cosas de manera diferente? ¿cómo? ¿qué piensa sobre la problemática de los trabajadores de hogar que migran al interior y fuera de sus países en busca de mejoras laborales? bueno todo problema es complejo yo en general diría que en general las iniciativas gestionadas por mujeres sean áreas de protección ambiental o sean otras son iniciativas que tienden a ser bien gestionadas a pesar de la adversidad y las dificultades que enfrentan las mujeres en términos de financiamiento público acceso al crédito apoyo más acotado discriminación etcétera las mujeres son muy buenas gestoras el problema volviendo un poco a la pregunta que hacíamos sobre la pregunta que hacían sobre los programas de transferencias condicionadas o políticas sociales en general el problema de cuando el énfasis está puesto exclusivamente en esa buena capacidad de gestión de las mujeres sin entender las dificultades o las restricciones que enfrentan las mujeres desde una perspectiva más integral a veces se sobrecarga la mano a las mujeres más que ofrecérseles alternativas de de un abordaje más integral de la situación de las mujeres y en relación también con la situación de los hombres sin duda y a eso me refiero la idea de hacer las cosas de manera diferente tiene fundamentalmente que ver con con algo sobre que yo creo que viene evidente la situación de América Latina hoy día América Latina no requiere más políticas públicas no requiere más intervenciones no requiere más programas de empoderamiento no requiere sino que requiere en el fondo dedicar el esfuerzo la energía y los recursos a pensar la forma de hacer estas políticas y hacer estas intervenciones de manera diferente y con manera diferente me refiero al menos a dos o tres cosas críticas primero los gobiernos solos no son suficientes para hacerse cargo de este desafío se requiere involucrar mucho mayormente a la comunidad a la empresa a los organismos internacionales entender de manera integrada estos desafíos no solamente desde el Estado como si todos los demás actores fuesen beneficiarios de una acción estatal incluso al interior de los gobiernos se requiere hacer las cosas de una manera diferente abordar estos problemas complejos entender estos problemas complejos requiere sin lugar a duda no la acción sectorial ni educación ni de salud ni de los ministerios económicos sino que entender integradamente estos problemas y abordarlos de manera compleja no es lo mismo la situación de las mujeres defensoras de territorios contra industrias destructivas en Centroamérica que la situación de las mujeres indígenas en Perú o en Chile y así suma y sigue en términos de interseccionalidad que hablan de complejidades distintas en territorios distintos y que requieren abordajes diferenciados y no políticas uniformes estandarizadas y sectoriales y finalmente decía tres cosas más actores en la mesa más interseccionalidad pública y mucho más voces de los actores en los territorios escuchar de otra forma y sumar de otra forma y entender de otra forma a las voces de las mujeres de las mujeres organizadas en los territorios y ahí una vez más yo creo que los gobiernos locales tienen un rol central no solo porque están más cerca de esas mujeres sino que porque entienden esas voces conviven día a día con esas voces y se vinculan mucho más claramente con esas voces de lo que lo hacen los investigadores los organismos de desarrollo y las políticas a nivel macro apareció una pregunta adicional ¿qué hacer para que el gobierno central descentralice en los organismos ejecutivos con respecto a los problemas de género pues cada realidad es distinta y no se puede trabajar una política de gobierno desde la capital sin lugar a duda yo creo que los esfuerzos de descentralización que han implementado obviamente con mucha diferencia entre un país y otro en América Latina son todavía muy insuficientes básicamente porque ponen el foco en algunas pocas dimensiones sin entender que todos estos problemas sociales requieren una acción local mucho más clara y mucho más central nosotros hacemos largos esfuerzos en la región por poner en enfoque territorial o la mirada territorial en la mesa de los debates sobre políticas sociales políticas productivas etcétera y es un esfuerzo para el cual falta mucho todavía la tendencia a concentrar a concentrar a nivel central es enorme en toda la región y más que qué hacer para descentralizar lo que yo diría es qué es lo que se puede hacer para mostrar la capacidad de los gobiernos locales de los actores locales y de esta acción más interconectada en la territorialidad yo creo que es por donde hay que concentrar la agenda y los esfuerzos así es que si no hay más preguntas lo dejaría hasta ahí ya estamos un poco pasados en la hora les agradezco a todos y a todas por sus preguntas y muchas gracias Bueno María Ignacia de parte de la Unión Iberoamericana Municipalista y de ONU también que estamos llevando a cabo de la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina la verdad es que te damos las gracias a ti por tu excelente exposición y por todo el debate que has generado con las preguntas de los diferentes participantes que han estado interviniendo al momento de terminar tu presentación sin duda que es una reflexión muy interesante la que has hecho en cuanto a poner la mira también en el ámbito rural desde este enfoque de la autonomía económica es decir que hay varios aspectos que hay que considerar en estos temas y ha sido bastante interesante la disertación y la reflexión que has desarrollado así que muchísimas gracias por tu participación por ser parte de las conferencias que tenemos en este ciclo de videoconferencias que todavía nos falta una más a las que aprovechamos a invitarles pero que sin duda ha sido un gusto poder estar contigo acompañándote en esta ponencia de igual forma aprovecho para dar las gracias a una persona que tenemos todas las mujeres dentro de los participantes que es a William Bartolotti y al resto de personas que han estado escuchándote acá tanto a ti María Ignacia como a Ana que tenemos una audiencia bastante amplia que han generado toda una serie de reflexiones muy interesantes en torno a ese enfoque del ámbito urbano y el ámbito rural ¿no? cómo se ve la mujer en estos dos sectores de igual manera aprovecho para extender el agradecimiento a los compañeros que han estado apoyándonos en la videoconferencia tanto a Luis Llamas como a Maribel Gallego por su apoyo en el desarrollo de la actividad así que muchísimas gracias y esperamos que pronto estarán recibiendo como les comentan mis compañeras la información y gracias te extiendo nuevamente gracias María Ignacia por su presentación hasta luego entonces de nuestra parte hasta luego gracias